Muchachita Muchachita que hagas con un mundo más justo y más libre para todos Sin embargo yo me siento solo, yo me siento solo, yo me siento solo Y me acerrará y salverá la alcanza que me separa de los demás Y me acerrará y salverá la alcanza que me separa de los demás Muchachita que hagas con un mundo más justo y más libre para todos Sin embargo yo me siento solo, yo me siento solo, yo me siento solo Y me acerrará y salverá la alcanza que me separa de los demás Y me acerrará y salverá la alcanza que me separa de los demás Y me acerrará y salverá la alcanza que me separa de los demás